Y ahí está nuestro problema inicial planteado, es una suma vectorial, lo cual pues ya lo sabemos hacer. La última ocasión lo que hicimos es de que mejor, en lugar de estar sumando dos y dos vectores de forma aislada para encontrar la resultante por paralelogramo, que sería la solución más tradicional, bueno, lo que hicimos fue que la descompusimos en X y en Y. Y hoy vamos a seguir haciendo lo mismo, tal vez con algunas particularidades. Las particularidades son de que pues tal vez nuestro sistema de vectores no está tan bonito como en la otra ocasión. Y esa es parte del aprendizaje, ¿no? Cada vez irlo poniendo un poquito más difícil para que con lo que llevamos antes le podamos entender mejor a lo nuevo. Entonces, fíjense, pongamos esa fuerza que ahí alcanzamos a ver de color verde, resulta que no me dan el ángulo. Entonces, como no me dan el ángulo, pues usualmente lo que tenemos como tentación es el tratar de encontrar el ángulo, entonces, pues tal vez a alguien de nosotros lo primero que haría sería tratar de volver a dibujar el triángulo y tratar de encontrar el ángulo que hace con respecto a la horizontal. Tal vez desde ese punto de vista lo que harían ustedes sería dibujar un triangulito y dirían, ah, mira, aquí hay una distancia de 3, aquí hay una distancia de 4. Ah, entonces yo puedo encontrar este ángulo que le podemos llamar para ese ángulo 1 alfa. Y yo diría, mira, la tangente de alfa, la tangente de alfa, es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Y eso me llevaría a una división que sería 3 entre 4, ¿no? 3 entre 4. Y esa división pues está fácil, la podemos hacer hasta de forma mental, nos daría 0.75. Y eso a su vez nos provocaría que el ángulo alfa sería el arco cuya tangente valga 0.75. Es decir, en nuestra calculadora utilizaríamos la función tangente a la menos 1, ¿no? Bueno, si nosotros le pedimos a la calculadora el arco tangente de 0.75, bueno, nos va a decir la calculadora, mira, el ángulo vale 36.87. Prácticamente, ¿no? 36.87 grados. Porque ya ves que cuando utilizamos la función arco seno, arco tangente o arco coseno, nuestro resultado está en grados. Entonces, en la calculadora, ¿eh? En la calculadora científica. Si lo hacemos en una calculadora de celular, hay veces que nos regresa el resultado en radianes, a veces. Depende de cómo está programado el celular. Y si lo hacemos en Excel, en Excel también nos regresa el resultado en radianes. Entonces, bueno, pero en una calculadora científica que, pues, yo creo que todo el mundo tiene una de estas por ahí guardada, pues, una calculadora normal científica nos debe de dar el resultado en grados. Ahora, y eso sería lo que normalmente haríamos, y después nosotros nos iríamos a descomponer a la fuerza 1 en una, perdón, mejor de este lado para que nos dé más espacio, a la fuerza 1 en una fuerza 1 en X y una fuerza 1 en Y. Para encontrar la parte en X, lo que nosotros haríamos sería 15 por el coseno de ese ángulo alfa, que vale 36.87. Y para encontrar la parte de Y, utilizaríamos 15, que es la fuerza, por el seno de 36.87. Es lo que normalmente haríamos. Pero, pues, siempre existe otra forma de hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo primero así. Yo multiplico 15 por el coseno de 36.87, o si lo tienes en la memoria, pues, mucho mejor. Eso nos va a dar 12, 12 newtons en X. Y si multiplicamos 15 por el seno de 36.87, eso nos va a dar 9 newtons en Y. Bueno, esa es una forma, y yo creo que si tú la entiendes, bueno, lo puedes hacer. Si tú la entiendes, lo puedes hacer. Pero hay otra forma de hacerlo. Y esa otra forma de hacerlo es, es utilizando las funciones originales. Mira, para eso, voy a tomar mi plumoncito negro. y resulta que, que en algún momento de, yo creo que nuestras primeras sesiones, creo que la primera o la segunda, yo te explicaba que cuando tenemos un, el círculo geométrico, y ese círculo es de radio 1, bueno, ese círculo geométrico lo que nos invita a realizar, es de que tal vez la proyección sobre el eje de las X, esta proyección sobre el eje de las X, eso es el coseno del ángulo, y la proyección sobre el eje de las 10, eso, bueno, déjame acotarlo mejor, ¿no? La proyección sobre el eje de las 10, esa proyección, en realidad lo que significa es el seno del ángulo, si la fuerza vale 1. Ok, entonces si eso es cierto, pues resulta que la proyección, sobre el eje de las X, si crece, y lo voy a hacer de una forma, pues tal vez muy gráfica, mira, si yo tomo este círculo, y lo empiezo a hacer grande, pues resulta que va a crecer también la proyección, y si lo empiezo a hacer chiquito, pues también va a crecer, o se va a hacer chiquita la proyección, mira, si lo hago grande, ahí va, se hizo grande la proyección, ah, bueno, entonces eso, ¿qué significa? Pues que yo puedo multiplicar el valor de la fuerza, por el seno, por el coseno, para encontrar las proyecciones, eso de hecho es lo que hicimos hace rato, bueno, pero vamos a verlo con otros ojos, mira, ¿qué pasaría, qué pasaría si en lugar de escribir el seno del ángulo, escribo la relación que significa el seno? Mira, pongámosle la nota por aquí, tú sabes, y yo creo que lo tienes por ahí anotado en algún librito, o ya te lo aprendiste de memoria, que el seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, y que el coseno de alfa es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, ah, pues entonces, a la hora que yo escriba este par de expresiones, no lo voy a escribir con, con, con coseno de 36, sino que puedo escribir cateto opuesto entre hipotenusa, en este caso, ¿qué sería? Mira, F1, F1, va a ser igual a 15, que es lo que vale la fuerza, y en lugar de escribirle coseno de 36, le voy a escribir esta relación de coseno, al fin y al cabo, esto es el coseno, ¿no? Eso es lo que vale, la división me va a dar el valor del coseno de alfa, entonces, el cateto adyacente, el cateto adyacente al ángulo alfa que estamos utilizando, por suerte que sería 4, y el cateto, y la hipotenusa vale 5, de ese triangulito que nosotros dibujamos, ¿no? O de ese triangulito que me dieron de forma inicial, 3, 4, 5, y mira, resulta que si desarrollo esa expresión, me va a dar 15 por 4 entre 15, 15 por 4 entre 5, me va a dar de resultado 12 newtons, y si hago lo mismo en las yes, si hago lo mismo en las yes, F1 en yes, yo tendría que multiplicar 15 por el seno, 15 por el seno del ángulo, pero en lugar de escribir el seno del ángulo, ahora te lo pongo con otro colorcito para, ah bueno, con un verde en su proyecto, en lugar de escribir el seno del ángulo, voy a escribir cateto opuesto entre hipotenusa, ¿cuál sería el cateto opuesto? Pues 3, ¿no? Entonces yo estaría escribiendo por 3 entre hipotenusa de 5, y resulta que esa multiplicación, 15 por 3 entre 5, también me da el resultado que había encontrado antes, eso me da la posibilidad, de que no siempre tenga que encontrar el ángulo, sino que podría hacerlo con esa relación de triángulos, mira, este 12 es este 12, y al fin y al cabo este 9 es este 9, ¿sí? Entonces hay dos formas de llegar al mismo valor, ya sea utilizando mi calculadora científica que me pide a fuerzas, tener una calculadora científica que me permite encontrar el arco tangente, o el arco seno, o el arco coseno, para lograr identificar cuál es el ángulo que me interesa, y nada más que te digo, para eso necesitamos una calculadora científica, o bien, esta segunda opción, y esta segunda opción que te marqué por aquí abajito, es no utilizar el ángulo, de hecho, nosotros hubiéramos podido hacer la parte de abajo sin saber cuánto medía el ángulo alfa, y eso lo hacemos gracias a que no sabemos cuánto vale el seno de alfa y el coseno de alfa, que es decir, catetopoes entre hipotenusa o catetorias entre hipotenusa, y visto de una forma un poco hasta más simple, hasta más simple, pues yo lo que te diría que recuerdes, es que recuerdes esto, mira, te van a dar las dimensiones de los lados, una de ellas en esta ocasión valió 4, la otra valió 3, y la hipotenusa 5, si te das cuenta y eres un poquito observador, te darás cuenta que tanto la proyección en X como en Y, en la parte de abajo llevaban a la hipotenusa al 5, las dos llevan al 5 abajo, y si estoy calculando en X, pues tomo el valor de X, es decir el 4, si voy a calcular en Y, pues entonces tomo el valor de Y, es decir el 3, y esa pues es una segunda forma u otra forma para encontrar las proyecciones de F1 en X y en Y, las dos formas me dieron lo mismo, ¿no? Entonces, este, bueno, pues es, es importante por ahí que la aprendamos a realizar, para que, pues si alguien, es mucho más práctico la segunda, ¿no? No es necesario calcular el ángulo, sobre todo eso me funciona, y eso es importante que lo, que lo veamos, eso me funciona cuando me dan una relación de triángulos, algunos problemas que te darás cuenta que tanto en el libro como en nuestro curso, yo a propósito te voy a dar una relación de triángulos, sobre todo cuando lleguemos al tema de armaduras, pues va a ser importante que lo sepamos hacer, para no estar perdiendo tiempo calculando los ángulos, ¿no? Bueno, este, fíjense, ahorita lo único que hemos hecho, ahorita lo único que hemos hecho, es descomponer la fuerza 1, es lo único que hemos hecho, en este momento, en este momento tenemos alguna bronca, si alguien la tuviera, pues que nos diga, ¿no? Sí, todo bien, profe. José Lín por ahí en el, en el chat también nos dijo que vamos todo bien, es bueno, este, y otra persona por acá en el chat nos dice, eh, todo bien, ok, José Luis, bueno, entonces ahí es, ya analizamos la primera, y ahora hay que irnos con la segunda, ¿no? Ahora, la segunda, como está de color café, pues voy a tomar mi plumón de colorcito café, ¿no? Para, para hablar del, del, de la segunda fuerza. Bueno, la segunda fuerza resulta que, con respecto a, a los ejes ordenados, la F2 va hacia abajo, y eso en muchas ocasiones nos confunde, nos confunde por cómo debemos de manejar los, los grados, ¿no? O los ángulos. Mira, te voy a anotar por aquí que tenemos, es una F2 que vale 12 N, 12 N, y que por abajo del eje de las X hay 35 grados. Bueno, te decía, en algunas ocasiones nos confunde, y nos, nos hacemos muchas bolas con, con ese ángulo. Hay dos, hay dos formas de, de trabajarlo, ¿no? Una es con un sistema local, y otra es con el sistema general. Si nosotros nos vamos hacia el sistema general, que, pues, en muchas ocasiones, y desde el punto de vista inicial y matemático, sería la recomendación. Mira, la forma general de medir ángulos, es con respecto a la parte positiva del eje de las X, y eso me llevaría a calcular, cuál es ese ángulo, que ahorita te dibujé del color gris. Bueno, ese ángulo, pues, será 360, si quieres le ponemos una letra B', pues, sí puede ser una B', porque es de la segunda fuerza, y resulta que B', valdría 360 grados, que sería la vuelta completa, menos 35. Bueno, y entonces vamos a llegar a que B', vale 325 grados. Sí. Ahora, con ese valor, con ese B', podríamos realizar nuestros cálculos, y podríamos nosotros descomponer la fuerza 2, y de forma, lo bueno de este método, de encontrar el ángulo, con respecto a la parte positiva del eje de las X, lo bueno de él, es de que solito, solito me da los signos, no le tengo que meter yo la mano, sino que solito, me va a dar el resultado. Mira, en este caso sería, la fuerza 2 en X, sería igual a 12, por el coseno, de 325, y la fuerza 2 en Y, sería igual a 12, por el seno, de 325. Fíjate que estamos ocupando el ángulo completo, ¿no? Con respecto a la parte positiva del eje de las X, eso sería, en un sistema global, yo creo que vale la pena, que te lo anote por aquí, sistema global. Ok. Ahora, tomo mi calculadora, al fin de todo, mi calculadora lo puede hacer, y pues nada más lo opero, ¿no? 12, por el coseno, de 325, eso me va a dar 9.82, 83. 83. Y, si multiplico 12, por el seno, de 325, resulta que me da, mira, algo bien interesante, solito me arrojó el símbolo, menos 6.883. Eso, ojalá y chulo, también lo puedas hacer ahí con tu calculadora, y te darás cuenta que solito te dio el símbolo negativo. eso porque utilizamos el ángulo global. si quisiéramos hacerlo con el 35, si quisiéramos hacerlo con el 35, que fue el valor que nos, que nos dio la persona, que nos puso el problema, nos damos cuenta de que ese 35, en realidad, es negativo, ¿no? o, 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 o bien, eh, tendría yo que identificar hacia dónde va el valor. Bueno, entonces, si yo lo quiero hacer con respecto a un sistema local, bueno, resulta que yo sé que hay un ángulo que vale 35, sé que hay un eje que va para allá, y sé que hay un eje que va para allá, y aquí, lo único que me quiero dar cuenta, es de este ángulo, que vale 35 grados. Ah, a ver, pues no se alcanza a ver ese 35, hay que repetirlo, 35 grados, ok. Y, resulta que mi fuerza, tiene una magnitud de 12 newton, 12 unidades, o 12 newton. Ah, no, 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 bueno, entonces, si no, si no mido el ángulo con respecto a la parte positiva del eje de las X, y nada más me quiero jugar con esa, con esa, con esa ángulo de 35, pues entonces yo me tengo que dedicar a observar para dónde va a ir la fuerza. Ya ves que la fuerza en el sentido de las X a la derecha, le decimos que es positiva, y también la fuerza que va hacia arriba, decimos que es positiva. Entonces, en este caso, la fuerza en 2, con respecto al sentido de las X, pues yo la podría calcular con el coseno del ángulo, es decir, sería 12 por el coseno de 35. y si yo tomo mi calculadora y opero esa función, 12 por el coseno de 35, pues resulta que me da lo mismo que hace rato, 9.83. Alguien diría, bueno, pero es que en realidad es 9.8298. El 82.98 lo estamos redondeando a 83. Y me da lo mismo. Nada más que, ojo, como la fuerza va hacia abajo, entonces yo tendría que escribir, y necesito hacer yo el reconocimiento de lo que está pasando, que la fuerza 2 en Y, la tendría que escribir hacia abajo. Pero ojo, este menos, yo se lo estoy inculcando. Yo se lo estoy inculcando a la expresión, a propósito, porque me doy cuenta que va hacia abajo. Y eso en un sistema local. Entonces yo le digo, 12 por el seno de 35, y resulta que el seno de 35, es positivo, lo multiplico por 12, me va a dar 6.88. Pero con el menos que yo le impuse, resulta que me termina dando lo mismo, menos 6.883. Pero ojo, este, y te lo pongo aquí, tal vez en naranjita, este simbolito nosotros lo agregamos, ¿no? Fue agregado por nosotros. Y entonces, ojo, cuando son las primeras veces que lo hacemos, pues en algunas ocasiones, se nos olvida agregarlo, o nos confundimos, sobre qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso yo me gustaría, que dejáramos esto claro, ¿no? En base a un sistema global, es decir, midiendo el ángulo, desde la parte positiva del eje de las X, hasta el otro extremo, ah, si lo hacemos así, solito el procedimiento me da el signo. Aunque a veces es latoso eso, ¿no? Ay, tengo que transformarlo, al ángulo que hay, desde la parte positiva del eje de las X, y eso es latoso, y en algunas ocasiones, me llego a equivocar. Pero la ventaja, la ventaja de hacer eso, es de que automáticamente, la calculadora me dio el signo. Esa es una ventaja, y hay que utilizarla, en algunas ocasiones. Y en cambio, si ya, digamos, me familiaricé con, con los ángulos, y me familiaricé, con esto de los cosenos y los senos, bueno, pues entonces, me evito el estar calculando, el ángulo completo, o el ángulo global, pero, hay que pagar un costo, y el costo que hay que pagar, es darme cuenta, de si las fuerzas van hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, o a la derecha. Y entonces, yo tengo que poner un, abrir mis ojos, y adecuarme a la situación que tengan. Y a eso le llamaría yo, un sistema local. ¿Cale? Entonces, cualquiera de las dos formas, me da el resultado, pero, lo que tú decidas hacer, ¿no? Si lo, quieres conservar el ángulo general, o, o si quieres trabajar con el ángulo que te dieron. Eh, ¿cómo ven? ¿Todo bien? Sí, profesor. Ok. Ok, parece que todo bien. Entonces, pues nos vamos a, a otro, a otro vector. Y ya con esos dos que hicimos, pues ya debería de ser más fácil. Nuestro vector 3, fíjate que yo te lo quise dibujar de color moradito, y ese vector 3, pues tiene una situación, digamos, un poco parecida a este 2. Ese vector 3, resulta que en base al sistema general, está describiendo una trayectoria hacia abajo. y bueno, pues tenemos las dos opciones, ¿no? Trabajar el ángulo completo, o el parcial. bueno, entonces, esa fuerza vale 8 newtons, es nuestro vector f3, y, bueno, ahí el ángulo que me están regalando, es el de 25 grados, entonces, una, una forma de repetir lo que hicimos en la fuerza 2, pues es encontrar el ángulo, con respecto a la parte positiva de las x, y entonces, en esta situación, pues tendremos que hacer, no la vuelta completa, sino más bien, ahora le vamos a llamar ángulo gamma, porque es el tercero, y ahora nuestro ángulo gamma, que me sirve un poquito la intensidad, ese ángulo gamma, sería igual a un 270, que serían, tres cuartas partes de la circunferencia, tres cuadrantes, 270 menos 25, ¿no? Y eso nos va a dar, un ángulo gamma de, 245 grados, y entonces podemos hacer lo que ya decíamos, ¿no? f3, la podemos encontrar como, f3 en x, como, 8 por el coseno, de 245, lo estamos manejando en un sistema local, global, o f3 en y, como 8, 8 por el seno, de 245, tomamos nuestra calculadora, y nos damos cuenta, de que ese vector 3, automáticamente la calculadora sabe, si es negativo o positivo, en este caso, creo yo, no sé si ustedes tienen otra, otra idea, creo que los dos valores, nos debe de arrojar un valor negativo, los dos valores, nos debe de arrojar un valor negativo, porque va hacia abajo, y hacia la izquierda, entonces, tomamos nuestra calculadora, si quieres lo hacemos, entre todos, para que lo veamos, este, y mira, lo que tendríamos que nosotros meter a la calculadora, sería un 8, por el coseno, de 245, no me ha marcado el 2, el coseno, 8 coseno, de 245, cerramos, y ahí nos está dando, automáticamente el valor negativo, menos 3, punto, 38, ¿no? 38,1, sería, a 4, a 4 cifras significativas, en x, f3, x, y f3, en y, pues habría que operar, 8 por el seno, de 245, y también nos dio un valor negativo, menos, 7.25, en ambos casos, ¿no? Ahora, si lo quisiéramos hacer, con respecto al ángulo local, y vamos a ponerle por aquí, la solución local, bueno, hay varias formas de verlo, hay varias, varias formas de verlo, mira, te lo voy a hacer, ya ven que, si esto es un repaso, bueno, pues entonces, bueno, más que un repaso, pues es, ponernos al corriente, todos de lo mismo, ¿no? Fíjate que ese ángulo, que nos están regalando, nos están regalando, con respecto a la vertical, y nos están diciendo, que ahí hay 25 grados, entonces, resulta que, si yo quiero utilizar el 25, con la función, coseno, pues lo que me va a dar, va a ser la y, no la x, a diferencia, de lo que hemos venido, haciendo nosotros, mira, si yo quiero calcular, f3, en y, yo tendría que escribir, 8, por el coseno, de 25, ¿por qué por el coseno? Oiga profesor, es que siempre, 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 hemos utilizado, el coseno, para calcular a la x, ¿por qué ahorita, me lo cambio? a, porque este ángulo, está acotado, con respecto al eje y, por eso, nos va a funcionar, utilizar el coseno, a la hora de calcular la y, pero nada más, en este problema, ¿no? Y, y mira, yo creo que, siempre hay que, comprobarlo, resulta que f3y, si lo operamos, con la calculadora, nos daría, 8, por el coseno, de 25, nos va a dar, el mismo resultado, que nos dio, en la parte de arriba, utilizando el sistema, eh, global, ¿no? Entonces, mira, nuestro resultado, sería de 7.25, nada más, que ojo, este procedimiento, el procedimiento local, por llamarlo, de alguna forma, no me dice, si va, si es negativo, positivo, lo único que está haciendo, es encontrando, el valor, del cateto adyacente, al ángulo de 25, y entonces, yo soy el que me tengo, que dar cuenta, de que eso, debe de llevar, un signo negativo, y pues bueno, si se lo estamos agregando, el resultado, pues habría que agregárselo, también, a la, a la operación inicial, ¿no? Ahí está, ahora, ¿por qué fue, de esa forma, que damos, que porque ahora, está medido, con respecto al eje, de las 10, ¿no? Y nos está dando, lo mismo. Ahora, si a alguien, se le complica, demasiado eso, pues entonces, habría que hacer, algo intermedio, y eso, algo intermedio, te lo pongo, si quieres, de este color marrón, mira, ¿cuál sería, el ángulo complementario? 90 menos 25, 90 menos 25, aquí tenemos la calculadora, 90 menos 25, resulta que nos daría, 65 grados, y resulta que, existe también, otra forma, de calcularlo, que sería, la F3Y, igual, a, a menos 8, para calcular las 10, ya ves que, alguien diría, siempre ocupamos el seno, ah bueno, vamos a aplicarlo, por el seno, de 65, pero fíjate, que ahora, este 65, está medido, con respecto, a un eje horizontal, no al eje de las X, pero a un eje horizontal, y resulta, que esa operación, la operamos, con la calculadora, menos 8, por el seno, de 65, y pues ya nos da, otra vez, el F3Y, igual a, menos, 7, 7.25, ojo, esto, este, fue con respecto, a un ángulo, ángulo horizontal, y en cambio, lo que hicimos, de color moradito, lo hicimos, con respecto, a un ángulo, 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 vertical, no, con respecto, al eje vertical, y ahí, probablemente, en los, en los anteriores, alguien me hubiera dicho, yo no tuve problema, hasta la anterior, pero aquí, ya como que me confundió, no, porque, porque, si estoy calculando, y aquí utilizo, coseno, y si estoy calculando, y aquí utilizo, seno, y ahí está la respuesta, no, es, depende, con respecto, a qué, a qué sentido, o a qué eje, estamos midiendo el ángulo, pero, te estás dando cuenta, de que de las dos formas, nos da lo mismo, no, nada más de las dos, de las tres formas, nos da lo mismo, y bueno, ahí, abrimos la posibilidad, de que cada quien lo resuelva, como quiera, ¿no? Alguien dice, pues yo prefiero, este, ¿sabes qué? La más segura, ¿no? La más segura es, encontrar el ángulo, con respecto, a la parte positiva, del eje de las X, y que la calculadora, me dé el signo, y ya, te quitas de broncas, y hay alguien, que dice, no, pues este, yo prefiero utilizar, siempre coseno, y, y me fijo, con respecto, a dónde está el ángulo, ah, bueno, órale, pero además de fijarme del ángulo, también necesito fijarme del, signo, bueno, es otra posibilidad, entonces, digamos que, el método, que es un poquito más, a prueba de, de mis torpezas, porque, pues a veces yo también la riego, ¿no? El, el método en el que yo me puedo equivocarme, ¿no? Pues yo creo que sería este, encontrar el ángulo, completo, con respecto a la parte positiva, del eje de las X, y a partir de ahí, que la calculadora solita, me dé el signo, ¿no? Es una opción, y, evidentemente, que a medida de que nosotros avancemos, en, en agarrar cierta habilidad, pues podríamos, o bien, seguir manejándola, o bien, eh, pues, optar por un sistema local, bueno, eh, como ven, vamos bien. Sí, profe. ok, bueno, pues parece que vamos bien, eh, bueno, nos hace falta una fuerza por ahí, la fuerza que nos hace falta va hacia arriba, con una inclinación de 80, contra la parte negativa del eje de las X, y mide 14, que está dibujada de colorcito naranja, y, y, pues vamos a dibujar la 14, dice que, que hay un sistema, a partir del cual está saliendo la fuerza, que mide, la fuerza mide 14 newtons, y que hay 80 grados, con respecto a la parte negativa del eje de las X. Entonces, eso significa que, con respecto a la parte positiva, pues eso vale, eh, 100 grados, ¿no? Entonces, pues resulta que esa fuerza 4, en el eje de las X, va a valer 14, por el coseno de 100 grados, y la fuerza 4, en el eje de las X, perdón, por el 4, está medio, va a valer 14, por el seno de 100, y, como estoy ocupando el ángulo general, pues no es necesario, andar viendo si es positivo o negativo, ¿no? Entonces, 14 por el coseno de 100, resulta que me da menos 2, menos 2.43, 1, y, si multiplico 14 por el seno de 100, resulta que me da, un más 13, punto 78, por 79. Fíjense, alguien, alguien podría reclamar, y yo creo que está en su derecho, ¿no? de reclamarlo, este, oiga profesor, ¿por qué el resultado de arriba le puso 3 decimales? Pues este, a las X sí le puso 3 decimales, pero a las Y no les puso 3 decimales, pues no le entiendo, ¿no? No le entiendo este, ¿cuántos decimales debemos de poner? ¿3 o 2? Ah, lo más importante es que manejes 4 cifras significativas, y mira, aquí en la parte de abajo, vas a ver que hay 1, 2, 3, 4 cifras significativas, 4 cifras con valor, y en la parte de arriba, mira, 1, 2, 3, 4 cifras significativas, 4 cifras con valor, entonces eso es lo importante, más allá de que, oye, le tengo que usar 2 decimales, o 3, o 5, bueno, lo importante es 4 cifras significativas, fíjate, cuando ustedes vayan en el curso de resistencia de materiales, se darán cuenta de que hay unas cantidades enormes, ¿no? De repente nos llega a quedar algo así como 2,134,728 kilogramos, ¿no? Entonces, pues la recomendación es la misma, 4 cifras significativas, y entonces esas 4 cifras significativas son 2,140,000, y me olvido de lo demás. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí las otras decimales no me van a aportar gran, gran aproximación, y nada más estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Entonces 4 cifras significativas, y ese 139,000, pues era preciso redondearlo al subir el último decimal, probablemente, bueno, pues siempre tenemos la tentación de creer que estamos perdiendo precisión, y alguien prefiera manejar un 2,139,700, ¿no? Y también podría ser. Bueno, entonces, hacia allá iba el último vector. Ahora, ya que tenemos, ya que tenemos a todos los vectores, pues podríamos o bien sumarlo uno tras uno, o bien podríamos hacer una tablita, ¿no? Y entonces te podríamos decir por aquí, vector, voy a hacer una tablita, te voy a escribir por acá vector, y aquí te voy a escribir F1, F2, F3, F4, y te voy a escribir también, pues su componente en X, y su componente en Y. y mira, pongamos los que alcanzamos a ver ahí en la pantalla, yo creo que alcanzamos a ver el 3 en X, que valía menos 3.381, el 3 en Y, que valía menos 7.25, el 4 en X valía menos 2.431, el 4 en Y que valía más 13.79, no alcanzo a ver los primeros dos, me voy a regresar un poquito, 12 y 9, para el 1, 12 y 9, los dos eran positivos, y, perdón, el 2 eran, 9.83, y menos 6.883, ahora, en este momento también, podríamos entrar en angustia, y alguien me podría decir, oiga profesor, pero pues es que, pongamos, esta componente en X, tiene dos decimales, pero esta tiene tres, pero esta tiene tres, y esta no tiene ninguna, entonces, ¿eso está bien? Pues sí, sigue estando bien, porque el vector 1, pues no requirió decimales, y el vector 2, no sé si recuerdas que lo redondeamos, porque el siguiente cifra, era un 9, 9, ¿no? Un 9, 8, entonces, no te preocupes por eso, al fin y al cabo, si en cada una de las cantidades, manejaste los decimales adecuados, nuestra suma, no va a perder precisión, entonces, podríamos encontrar, una sumatoria, al sumar esos valores, y bueno, nos quedaría 12, más 9.83, menos 3.381, menos 2.431, nos daría, más 16, más 16.02, alguien diría, 0.18, bueno, si quieres escribir 0.18, nadie se va a enojar, nadie se va a enojar, pero ahí tenemos cuatro cifras significativas, y la segunda suma sería 9, menos 6.883, menos 7.25, más 13.79, 8. positivo, más 8.657, ahora te decía, nadie se va a enojar, de que le agregues un decimal, porque agregas, agregas precisión, nada más que a veces perdemos tiempo, bueno, entonces ahí lo que nos está diciendo, nuestra, nuestro resultado, es de que la resultante, de ese cuatro, de esas cuatro fuerzas, nos está dando positivo en X, y positivo en Y, y que la parte positiva, sobre las X, es un poquito, pues casi como del doble, de la parte positiva, sobre las Y, entonces ya me puedo ir imaginando, que, que dirección va a tomar, mi vector resultado, ¿no? Ya me puedo ir imaginando, que mi vector resultado, va a tener, más o menos esta dirección, y que, yo podría encontrar, el resultado, al hacer, el famosísimo teorema, de Pitágoras, ¿no? Mi vector resultante, va a ser igual, a la raíz, de cada uno de sus componentes, al cuadrado, ¿no? 16.02, al cuadrado, más, 8.657, al cuadrado, y bueno, pues mi resultante, a mí me dio, de 18.21, newtons, ahí está nuestra resultante, la magnitud, de la resultante, sobre todo, en los primeros temas, en este de suma vectorial, pues valdría la pena, ponerle esas dos líneas, que nos indican, que es una magnitud, o incluso, hasta el de arriba, que nos indica, que es un vector, pero bueno, a medida que vayamos avanzando, nuestro curso, tal vez se nos olvide, ir usando eso, ¿no? Ahora, si yo quiero saber, qué ángulo tiene, pues regresamos, al inicio de nuestra sesión, ¿no? Y resulta que, al inicio de la sesión, nosotros decíamos, que ese ángulo, lo podríamos encontrar, con tangente, y podríamos encontrar, en esta ocasión, la tangente de omega, como, cateto opuesto, en este caso, mediría, 8, 8.6507, entre cateto adyacente, en este caso, mide 16.02, y eso nos va a dar, un cierto, un cierto valor, y ese valor va a ser, el arco, cuya tangente, valga, esa división, y la división nos da, a mí me dio, 0.540, no, 5404, ¿no? Siendo otra vuelta, repetitivos, como de las cuatro, cifras significativas, al fin y al cabo, si nuestra calculadora, la estamos operando bien, pues va a traer, ese valor en memoria, y eso nos da, un ángulo, de 28, 28.39 grados, ahora, recordarás, yo creo que si lo recuerdas, que un vector, es, es la representación, en muchas ocasiones, de algún otro fenómeno físico, puede ser una fuerza, puede ser, una velocidad, puede ser otras cosas, pero un vector, debe de tener, dirección, magnitud, y sentido, entonces, pues aquí ya tenemos, la magnitud, con el 18.21, y la dirección, con el 28.39 grados, entonces, con la suma de esos dos, ya podemos establecer un vector, el sentido, bueno, pues alguien diría, que en realidad, es la, hacia donde va la flechita, pero, pero honestamente, bueno, pues al dar la dirección, y considerar el valor positivo, pues ya lo estamos dando el sentido, si tuviéramos aquí, un valor negativo, bueno, pues ya sabríamos, que la flechita va, entonces hacia el otro lado, pero, pues yo creo que, con este procedimiento, nos dio positivo, y ya no hay que, aclararle otra cosa al lector, eh, como ven, todo claro, esperemos, esperemos que todo claro, ¿no? De todas formas, si alguien tuviera dudas, pues, que nos diga, y lo tratamos de aclarar. bueno, bueno, fíjense, este, gracias que andan por acá, hay 40 personas por acá, y, y a que 40 personas nos dicen, nos dicen que no hay dudas, pues, es, es, todo, dar, ¿no? Muchas gracias a ustedes, eso me hace pensar que, que creo, a explicar más o menos, ¿no? Bueno, este, gracias, bueno, más allá del narcisismo que pudiera haber sido expresado en esa, en esa oración, bueno, pues, si todo va bien, yo creo que nos da la oportunidad de hacer otro ejemplo, pero ya de algo un poquito más complicado, ¿no? Ah, un poquito más complicado, siempre la historia es ir, ir haciendo las cosas un poquito más complicadas para que vayamos entendiendo todo, ¿no? ¿Y qué es algo un poquito más complicado? Pues, utilizar vectores tal vez en una situación de nuestra vida diaria, y, pues, vamos hacia allá, vamos hacia allá, aquí alguien nos dejó un chat, ok, vamos a imaginarnos esta situación de la vida diaria, que, bueno, desgraciadamente tal vez nuestra nueva normalidad la complica un poquito, pero, pero te voy a pedir que te imagines por aquí una piñata, ¿sale? una piñata, y esa piñata, pues, tiene sus siete picos, ¿no? Porque, porque así eran las piñatas originales, después se nos ocurrió hacer la de Goku, y, y la de Tom y Tierra, y lo que sea, pero, las piñatas originales llevaban siete picos, y las piñatas originales llevaban fruta, ¿no? yo soy medio terco, todavía me gusta, que si llevo, cuando me digan, oye profesor, le invitamos a la fiesta de fin de año, yo usualmente llevo una piñata de, de fruta, como que las piñatas que ahora quieren los niños, que son de, de dulces, como que no, no me gusta la verdad, prefiero comprarte los dulces y dártelos en la mano, pero las piñatas también son de fruta, perdón, tal vez soy un poquito viejito, bueno, pues vamos a considerar una piñata, que tiene, que está jalada de dos, de dos cables, o de dos mecates, nombre mexicano, no mecates, y esos mecates, pues resulta que uno de ellos, cumple una relación, cuatro, tres, cuatro, tres, y el otro de ellos, pues por ahí alguien se puso de, de, de ocioso, sacó su transportador, y dijo, ah mira, aquí yo alcanzo a ver que hay un ángulo, de cuarenta y, cuarenta y, siete grados, ¿sale? Ok, muy bien, cuarenta y siete, ¿no? Cuarenta y siete grados, resulta que esa piñata, está cargada, por nuestro tío, nuestro tío Alberto, que la está jalando desde el extremo izquierdo, y nuestro tío Beto o Roberto, que la está jalando desde el extremo derecho, este, y resulta que pues la piñata, pues tiene un cierto peso, ¿no? Una pregunta, como cuánto pesa una piñata llena de, de fruta? ¿como diez? ¿como diez kilos? Suena bien, ¿alguien tiene otra cifra? podemos usar diez kilos, ¿no? ¿no? Alguien, alguien lo, lo quiso escribir por acá, y nos dice que unos quince kilos, unos veinte kilos, por ahí, algo importante, es de que nos lo imaginemos, fíjense, alguien también nos dice cinco kilos, y por eso les digo, algo importante es que nos lo imaginemos, y pues es otra parte de la clase, O sea, fíjense, si yo dijera que pesa cinco kilos, significaría que esa piñata pesa más o menos, lo de casi dos cocas, ¿no? Perdón, por la referencia, los refrescos, de dos litros y medio, o de tres litros, ¿no? Un refresco de tres litros pesa tres kilos, entonces, ¿pesa más que dos cocas una piñata? Pues probablemente sí, ahora, si me voy al otro extremo, alguien dijo por ahí veinte kilos, veinte kilos, es lo que pesa un garrafón, no sé si ustedes, este, ahora que estamos en la casa, ayuden a cambiar el garrafón, o a cargarlo, un garrafón de agua, pues a veces ocupa un cierto volumen así, ¿no? Y entonces sí requiere que lo, una cierta fuerza para levantarlo, no sé si ustedes se imaginan, que la piñata pesa lo de un garrafón, estoy apelando a su imaginación, entonces, ¿cuánto le ponemos? Uno a seis. Va, este, seis kilos significa dos cocas de tres litros, una pregunta, perdón, tal vez yo, ahorita me estoy poniendo intenso, ¿no? Pero, este, vamos a suponer que nosotros vamos a regalar esa piñata, y que la vamos a llenar de fruta, seis kilos significaría, pues tal vez, un kilo de cañas, un kilo de cacahuates, un kilo de naranjas, un kilo de jícamas, y un kilo de, de jocote, ándale, y otro kilo de algo más, como que es poquito, ¿no? Hay que, hay que ponerle kilo y medio, ¿no? Por lo menos, entonces, ¿cómo ven si, cómo ven si le manejamos que pese nueve kilos? O, ocho kilos, ¿no? Es lo mismo, nada más, me, me interesaba que ustedes se dieran una idea, ¿no? Ahí está nuestro, nuestro peso. Ahora, algo importante, y yo creo que vale la pena recordarlo, en realidad, esa, esa forma de expresarnos está mal. Los kilos son masa, no son, no es peso. Bueno, entonces, habría que hacerle alguna corrección a este enunciado, y deberíamos de decirle, oye, pues es que en lugar de que sea peso, pues abrí los kilos, tendría una masa, una piñata que tiene una masa de nueve kilos, no importa tanto, pero este, pero, siendo un poquito payasos, habría que identificar que los kilos son masa. Si lo multiplicamos por la gravedad, ya nos daría peso, en newtons, pero no estamos acostumbrados a eso. Entonces, podemos hacer nuestro problema así, y calcular sus respuestas, así. Bueno, entonces, vamos a suponer que estamos esperando a que lleguen los invitados, y no queremos que se mueva la piñata. Como no queremos que se mueva la piñata, pues entonces, esa piñata está estática, así como nuestra materia, ¿no? Entonces, si nuestra piñata está estática, significa que no se mueve ni en X, ni en Y, sino que nada más está ahí en un punto. ¿Qué quiere decir? Que está en equilibrio, ¿no? Y si está en equilibrio, pues entonces, también, eh, el buen Sir Isaac Newton, nos diría que la sumatoria de fuerzas en X, vale cero, y que la sumatoria de fuerzas en Y, vale cero. ¡Ah! Entonces, con esa información, vamos a poder saber, ¿qué cable está jalando más? Si el que está sosteniendo el tío Alberto, que pobrecito, lo dejamos ahí a esperar a que llegaran los invitados, o el cable que está sosteniendo el tío Beto, o no. Bueno, entonces, eh, lo que nosotros vamos a hacer, pues es de que vamos a establecer esas sumatorias de fuerzas, y, y vamos a considerar que este nodo, aquí le vamos a poner nodo O, que está en equilibrio, nos está moviendo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que ese nodo, que lo vuelvo a dibujar aquí, ese nodo O, tiene una fuerza que va hacia allá, más inclinadita, una fuerza que va hacia allá, tiene una fuerza que va hacia allá, hacia el tío Alberto, y otra fuerza que va hacia abajo, y si se está, y si está en equilibrio, pues entonces debe de cumplir estas sumatorias de fuerzas, eh, me faltó agregarle sumatoria, le agrego, sumatoria, sumatoria, ahí está. Bueno, nada más que, a diferencia de los otros problemas que hemos venido haciendo, en los otros problemas como el de hace ratito, nosotros sabíamos cuánto valía A, y en esta ocasión, pues nada más sabemos que se llama A, y el vector B, también nada más sabemos que se llama B, en cambio, el vector que va hacia abajo, sabemos que tiene una magnitud, de nueve kilogramos, y sabemos cuál es su dirección, hacia el centro de la tierra, hacia abajo, bueno, entonces lo que nosotros hacemos, es de que le asociamos, un sistema coordenado, es decir, el eje de las X, y el eje de las Y, no están ahí, pero nos ayudan a calcular las cosas, un eje X y un eje Y, y, bueno, pues tal vez lo que haríamos nosotros, para resolver la sumatoria, de esos vectores, sería, pues encontrar, el ángulo, con respecto a la parte positiva de las X, pongamos ese ángulo, si mide 47, pues lo que tendríamos que hacer, sería calcular 180, fíjate, 180, que sería la vuelta, la media vuelta, y luego regresarnos, 47, entonces, si nosotros lo hacemos, 180, menos 47, nos va a dar 133, y bueno, pues lo anotamos, para el segundo vector, para decirle que ese ángulo, vale 133 grados, y va a ser fácil de calcular, y el vector B, resulta que tiene una relación de triángulos, y eso también ya lo vimos, cómo hacerlo, tal vez hace algunos minutos, no hace una hora, hace una, hace una hora, vimos cómo hacerlo, bueno, pues entonces, el vector B, lo que necesitamos, es, saber cuánto mide su hipotenusa, y, pues para encontrar la hipotenusa, le hacemos caso a Pitágoras, ¿no? La suma de los cuadrados, de los catetos al cuadrado, le saco raíz, y me da la hipotenusa, significa, 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16, 9 más 16, 25, y si le saco raíz a 25, resulta que la hipotenusa, me va a medir 5 unidades, ahí está, y entonces, escribo las fuerzas, fíjate, nosotros hace ratito, que hicimos una tablita, lo que hicimos fue sumar, las componentes, bueno, pues déjame, te lo desgloso aquí, tal vez, ¿no? Fíjate, el vector A, yo lo puedo dividir, en un vector A en X, y un vector A en Y, el componente en X, sería, sería la fuerza A, porque no sé cuánto vale la fuerza en A, pero sé que se llama A, la fuerza en A, por el coseno, de 133 grados, y la componente en Y, sería la fuerza A, por el seno, de 133 grados, es decir, pues opero hasta lo, hasta donde me deje, ¿no? ¿Qué es lo que me está dejando? Pues eso hago, ahora, el vector B, resulta que yo lo puedo dividir, en BX, y en BY, la parte de B en X, voy a escribir B, diríamos, por el seno, de este ángulo, digo, perdón, por el coseno, B, por el coseno, de este ángulo, que tal vez sería beta, ¿no? Pero ya ves que hay otra forma, y la otra forma, es sustituir cuánto vale el coseno, y el coseno, te lo escribo, si quieres, por acá, por la extrema, la extrema izquierda, bueno, que la función coseno, es igual a, cateto, cateto adyacente, entre hipotenusa, ¿cuál es el cateto adyacente, de ese ángulo, que nos, que estamos queriendo encontrar, pues es un 4, ¿no? Que es como también decíamos, hace una hora, si utilizo en X, tomo el valor del triángulo en X, lo voy a multiplicar por un 4, entre 5, y, para encontrar la fuerza en Y, voy a multiplicar a B, por un 3, que es la componente en Y, entre 5, ahí está, y, mi componente que va hacia abajo, que es el de la, la fuerza, es que la podemos asociar al vector C, ese vector C, ese vector C, resulta que no tiene componente en X, CX vale 0, y la componente CY, vale 9 kilogramos, bueno, pues si yo no quiero que el nodo A se mueva, tengo que hacer una sumatoria de fuerzas en X, y te lo aclaro, tal vez con colorcito azulito, o con colorcito moradito, para que se vea más, sumatoria de fuerzas en X, tiene que ser igual a 0, no quiero que se mueva, entonces resulta que, hay una fuerza, que va a ser A, coseno de 133, y hay una fuerza B, por 4 quintos, alguien me va a decir en este momento, oiga profesor, que no A, va hacia el lado negativo, sí, va hacia el lado negativo, pero como estamos utilizando, el coseno de un ángulo global, solito nos va a arrojar el valor, bueno, y ya no hay ninguna otra fuerza que actúe en X, ah pues la igualo a 0, no quiero que se mueva, quiero que esté en equilibrio, y ahora, ahora sí de colorcito azul, te dibujo la sumatoria de fuerzas en Y, que tiene que ser igual a 0, porque no quiero que se mueva, ¿verdad? Bueno, pues la sumatoria de fuerzas en Y, pues va a ser, A, por el seno, de 133, más B, por 3 quintos, y hay un tercer componente, que es la fuerza C, que va hacia abajo, ah, ojo, esa sí va hacia abajo, entonces, menos 9 kilogramos, y le ponemos 9 kilogramos, y esta también va a ser igual a 0, ahora, aquí lo que tenemos, es un sistema de ecuaciones, fíjate, aquí tenemos una ecuación 1, y aquí tenemos una ecuación 2, porque estás de acuerdo, ¿por qué se genera el sistema de ecuaciones? Bueno, porque la fuerza A, tiene que valer, de tal forma, que me provoque, que la sumatoria de fuerzas en X, valga 0, pero también, que en la sumatoria de fuerzas en Y, valga 0, y lo mismo le pasa a la fuerza B, entonces, como nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, y ese sistema de ecuaciones, aquí te lo, te lo, enmarco, este par de ecuaciones, bueno, pues habría que resolverlo de alguna forma, fíjense que ayer, estaba con, con un sobrino, este, tratando de, bueno, estaba, estaba respondiendo su guía, para entrar al nivel medio superior, y ya le tocaban sistemas de ecuaciones así, para entrar al nivel medio superior, entonces, pues yo creo que para nosotros, no debe significar ningún problema, ¿no? ¿Qué hacemos con esa expresión? Pues, yo les diría, que habría que despejar de 1, de 1, la letra que ustedes quieran, yo creo que podemos despejar a la letra A, y entonces, si despejamos de 1 a la letra A, pues nos quedaría que, A, por el coseno de 133, va a ser igual, mandamos el segundo término del lado derecho, nos va a quedar un término negativo, menos B, por 4 entre 5, 4 entre 5, lo podemos reducir, a 0.8, y ahora el coseno de 133, lo voy a bajar dividiendo, entonces me va a quedar que A, es igual a, menos B, por 0.8, entre el coseno, de 133, y resulta que eso lo puedo operar, el coseno de 133, vale, menos 0.68, te lo voy a escribir, menos, de, 0.8, entre, menos, 0.68, 20, y nos va a dar un resultado de 1.173, va a ser igual a 0.8, entre 0.6820, y eso nos va a dar un resultado de 1.17, 1.173, veces B, ojo, la B, la B, no, no la hemos eliminado, la B sigue ahí, y sigue siendo parte de nuestra duda, dentro de nuestra incógnita, ahí tenemos un cierto valor parcial, digo parcial, porque todavía no encontramos a B, ok, podemos poner una línea, para indicarle a nuestro lector, que vamos a hacer otro paso, y que ahora, de la expresión 2, de la segunda ecuación, vamos también a despejar a, despejo a, bueno, pues resulta que nos va a quedar que a, por el seno, de 133, va a ser igual a, el término de B, va a pasar negativo, entonces te lo voy a escribir, menos, B, por 3 quintos, lo pasamos completito, ¿sale? y el término de 9, va a pasar positivo, más 9 kilogramos, ahí está, y resulta que el seno de 133, lo voy a escribir a, por el seno de 133, vale 0.73, voy a ponerle 135, alguien me va a decir, oiga, pero pues ahí, esto tienes, otra cifra decimal, bueno, una extra, en esta ocasión, no pasa nada, ¿sale? y del otro lado, vamos a tener 9 kilogramos, menos, 0.6, veces B, 0.6, viene de la división, de 3 entre 5, ¿sale? Bueno, pues ahora, paso dividiendo, lo que me estorba de A, y eso significa, que me va a quedar, 9 kilogramos, menos 0.6, veces B, entre, 0.73, 135, y de esa forma, voy a llegar a que A, ¿vale? Ah, ojo, el punto 73, está multiplicando, a todo lo que hay, del lado izquierdo, cuando lo bajo, tiene que dividir, a todo lo que hay, del lado derecho, entonces, 9, entre 0.73, 135, me va a dar, un 12 punto, 12.31, 12.31 kilogramos, ese, se sigue quedando la unidad, menos, 0.6, entre, 0.73, 135, me parece, que da, menos 0.82, 0.4, ojo, aquí, otra vez, es, es parcial, es un resultado parcial, porque incluye, la letra B, y como ambas expresiones, incluyen a la letra B, nada más, que una viene despejada, de la función 1, y la otra viene despejada, de la función 2, pues, tiene que valer lo mismo, en el sistema de ecuaciones, entonces, le voy a decir a mi lector, que las puedo igualar, igualando, a, pues tiene que valer lo mismo, que a, a, pues entonces, si las igualo, me va a quedar que, 0.173, de la primer, igualdad, va a ser igual a, lo de la segunda, es decir, a un 13, a un 12, perdón, 12.31 kilos, menos, 0.8204 veces B, y que esa igualdad, pues tiene que ser válida, en nuestro sistema, ahora, la gran ventaja, es de que en esta ecuación, ya nada más, tenemos una sola incógnita, que es B, y como nada más, tenemos una sola incógnita, pues hay que, agruparla de un lado, yo creo que me conviene, mandarla del lado, izquierdo de la igualdad, para que se vuelva positiva, y entonces, me va a quedar, 0.173 veces B, más, 0. Creo que se equivocó, ok, a ver dónde, es 1.173, ah, gracias, 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 este, un error de copiado, ¿no? ¿Saben? Por eso es malo copiar, ¿verdad? Este, bueno, a veces tenemos que copiarnos, a nosotros mismos, y fue donde yo me equivoco, ¿no? Entonces, gracias, gracias compañera, este, bueno, entonces, el menos punto 82, del lado derecho, hay que mandarlo, al costado izquierdo, y si estaba restando, ahora va a pasar, suman, 2 más 0.82, 0.04 veces B, y nos va a quedar igual, a 12.31 kilos, bueno, pues hay que operar, ya ven que, este, este término, tiene las mismas variables, que el segundo, entonces podemos sumar, 1.173, más, .8204, nos va a dar, 1.99, 1.993, inclusive con más decimales, este, veces B, es igual a 12.31, kilogramos, y entonces, vamos a despejar a B, como 12.31, kilogramos, entre, 1.993, que tenemos por ahí, en la memoria, ahí me dio, que B vale, 6., 6.175, kilogramos, mi tío Beto, mi tío Beto, que está cargando la piñata, está aportando, 6.17 kilos, es decir, está cargando, como lo de dos cocas, ahora, pero no sabemos, cuánto está cargando, el tío Alberto, puede ser que esté, esté cargando más, puede ser, entonces, ¿qué hacemos? pues ya sea que sea, en la primera, en la primera, resultado parcial, que obtuvimos, o en el segundo, cualquiera de los dos, nos debe de dar, lo mismo, y vamos a sustituir, ese valor de B, yo creo que la, la primera, es más sencilla, ¿por qué? pues porque nada más, tengo que hacer una multiplicación, y ya no tengo que hacer nada más, prácticamente, el resultado, que ahí tenemos en la memoria, el 6.175, hay que multiplicarlo, por 1.173, es decir, sustituirlo, y nos va a quedar, que A, vale, 7.24, 7.24, o 4 kilos, 7.24 kilos, está cargando el tío Alberto, 6.175 kilos, está cargando el tío Beto, y vamos a ver nuestro esquema, miren, ahí se alcanza a ver, aunque un poquito chiquito, pues todo nuestro ejercicio, ¿no? Bueno, ahí sí se alcanza a ver todo, fíjense, el tío Beto, como que está un poquito, echando la flojera, ¿no? Está un poquito, echando la flojera, porque está ubicado más abajo, que el tío Alberto, ¿eso qué significa? Bueno, no, no quisiera adelantar, no quisiera espolearles la, la historia, pero usualmente la persona, que está más arriba, es la que jala con más fuerza, y jala con más fuerza, porque el ángulo, con el que está jalando, tiene mayor inclinación, entonces, este, si ustedes, ahora que podamos hacer piñetas, otra vez, quieren ayudar a, a colgar la piñeta, y no quieren esforzarse mucho, pues habría que ponerse en la posición más baja, ¿no? Y el que se lleva el peso, es el que está en la posición más alta, o con una inclinación mayor, a la hora de jalar la cuerda, y alguien se preguntará, y con mucha, mucha razón, dirá, oye profesor, pero pues la, la piñeta pesaba nueve kilos, ¿por qué no? ¿Por qué el resultado? Si yo sumo seis más siete, pues me da algo así como trece, trece punto, tres kilos, ¿por qué? ¿Por qué resulta que la suma del, de lo que está jalando el tío Alberto, y el tío Beto, Roberto, este, ¿por qué suman valores diferentes? Si la piñeta nada más pesa nueve kilos, queramos, ¿no? ¿De dónde están saliendo los otros kilos? Ah, pues es que están perdiendo fuerza, como lo están jalando un poco de lado, un poco de forma horizontal, hay un poco de la fuerza que se está moviendo, en el eje de las equis, y que nada más están jalando entre los dos tíos, y que una cierta parte de la fuerza va hacia levantar la piñata. Bueno, entre más horizontal sean las fuerzas, más poca eficiencia va a tener, entre más verticales, va a acercarse más al valor original del peso de la piñata, o de una caja, probablemente ustedes checan algún libro de estática, se darán cuenta de que, de que este tipo de problemas son muy comunes, a veces nos ponen un problema como del tipo de una cajita, una cajita, un refrigerador, una lavadora, que están levantando en una mudanza, y en algunas ocasiones, nos ponen que esa cajita, hay dos personas que la están jalando, una que tiene una inclinación hacia acá, y otra persona que tiene una inclinación hacia allá. Y bueno, pues por ahí había que encontrar el equilibrio, pero es, es un problema muy común, ahora, la siguiente pregunta, yo creo que porque tenemos esa oportunidad, este, sería, bueno, si hiciéramos nosotros ese problema, si hiciéramos nosotros ese problema, de que, híjole, mi vecino se está mudando, ¿no? Y qué bueno, porque es bien escandaloso, ¿no? No me deja dar clases a algún, para ver, este, no, perdón, casi siempre así, este, bueno, que si yo tuviera un refrigerador, y lo tuviera que volar, o tuviera que conectar a una, a una correa, y esa correa, eh, jalara hacia un, hacia un sentido, y otra correa jalara hacia otro, no sé si ustedes se han dado cuenta, de cómo, cómo levantan los muebles, las mudanz, eh, uno de los ejes, uno de los ejes, con el que está cargada, es prácticamente vertical, prácticamente vertical, y, es quien se lleva todo el peso, pero, eh, usualmente, esa persona que está jalando todo el peso, está pegada, a un, a una pared, y entonces, al estar pegada a la pared, pues, terminaría por pegarle, el refrigerador a la pared, al vecino de abajo, ¿no? Entonces, usualmente, lo que hacen estas personas, es de que hay alguien más abajo, que lo está jalando, pero lo está jalando, nada más como para, para que no, este, para que no pegue en la pared, nada más, alejándolo un poquito de la pared, y entonces, ese podría ser un buen problema, para nosotros, ¿no? Podríamos plantear aquí, un, este, un vector inicial, un vector secundario, y aunque, gráficamente, midan, cosas diferentes, bueno, pues, podríamos decirle a nuestro lector, que, aquí tal vez, tenemos nuestro eje de las X, nuestro eje de las Ys, con respecto al eje de las Ys, podríamos considerarle, eh, 10 grados, que es prácticamente, vertical, y, y que ahí están jalando al refrigerador, y que, por el, por, desde abajo, pues, tal vez tengamos una inclinación aquí, de unos, 35 grados, ¿no? Y, y bueno, la suma de esos dos vectores, debe de levantar al refrigerador, si se dan cuenta, pues, el de abajo, alguien diría, no me ayudes, compadre, se lo estás jalando hacia abajo, bueno, sí, pero lo estás alejando de, el vecino de abajo, o de romper algún vidrio, o de romper algo, ¿no? Y entonces, una pregunta, al igual que hace rato, ¿no? una pregunta, ¿cuánto pesa un refrigerador? ¿Quién sabe, ¿no? A ver, a ver, ¿alguien de ustedes ha cargado un refrigerador? Este, pues, habría que preguntarle a, a San Gogol, ¿no? Entonces, lo bueno de esta época, y sobre todo de esta época de pandemia, es de que Gogol sabe todo, inclusive sabe si, si salimos a la calle, o no, este, Gogol sabe, sabe si estás cumpliendo con la cuarentena, o no, y entonces, vamos a preguntarle a Gogol, ¿cuánto pesa un refrigerador? Ahí, ya ven que los refrigeradores los miden, según la, su capacidad de empiezo, ¿no? Peso, de un refrigerador, refrigerador, miren, de 11 pies, 11 pies, no, Google no, ah, nos da una serie de precios, porque, pues, aquí en la que a Google, depende de, de vender, pero miren, por acá nos dice, un refrigerador anda pesando unos 15, unos 50 kilos, uno de 11 pies, uno de 11 pies, ahora, fíjate, ese refrigerador tiene de frente 60 centímetros, de fondo 70, y tal vez nos estará faltando la, la elevación, pero bueno, pues, ahí ya nos está dando un cierto valor, y con ese valor, pues, nosotros podemos hacer nuestra tarea, ¿no? Ay, es que mi maestro me dejó ver cuánto cargan, cuánto carga, eh, es el peso de ese refrigerador, y ese refrigerador, pues, resulta que, que el cuate lo buscó en Gogol, y este, y le dio que pesaba 52 kilogramos, entonces, pues, el cuate de la madanza que está arriba, se llama A, y el cuate de la mudanza que está desde el piso, se llama B, y pues bueno, por ahí su tarea sería esa, ¿no? Este, tratar de identificar cuánto, cuánto carga el vector A, y cuánto carga el vector B, ¿cómo ven? Eh, sí, sí se lo pueden aventar de tarea. ¿Qué? Sí. Bueno, le damos, bueno, ahorita, yo en un rato lo subo en Classroom, pero le damos la oportunidad, tal vez, para el, el miércoles en la noche, o el jueves temprano, para que ustedes tengan dudas, ¿no? Si tienen alguna duda, por ahí la podemos aclarar en nuestra siguiente sesión. Este, y de todas formas, si alguien en, en el problema, tiene alguna duda, pues ahorita la, la tratamos de aclarar, ¿no? Este, les abrimos el micrófono para que nos, pues, este, este,